Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto poder saludarlos en estos momentos. Voy a hablar sobre la segmentación, tipos de lectores y comportamientos. A ver, siguiente, PPT, por favor. ¿El anterior? Gracias. Vamos a hablar de un punto muy importante que tenemos que tenerlo bien mapeado a la hora de hacer una estrategia de campaña electoral o una estrategia en algún emprendimiento o algo que tengan en mente, la segmentación. Es el proceso a través del cual se clasifica, agrega o identifica a grupos homogéneos o similares electores para poder establecer una estrategia electoral personalizable. ¿Qué quiere decir esto? La segmentación es un punto súper importante a la hora de elaborar una estrategia. ¿Por qué? Porque nuestro mensaje, nuestra estrategia, los medios, los canales que vamos a utilizar para poder llegar a nuestro público objetivo va a ser distinto para cada uno. ¿Qué quiero decir esto? Basándonos en algunos ejemplos, acá en Lima y Callao. Por ejemplo, si aplicamos una estrategia política para una persona que vive en Ventanilla y una persona que vive en Miraflores, ¿podemos usar la misma estrategia de comunicación a cada uno de ellos? La respuesta va a ser no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un público objetivo distinto. Quizás en Ventanilla el acceso a medios de comunicación tipo celulares, redes sociales, no es tan accesible como lo podemos ver en Miraflores. ¿En qué me baso esto? Bueno, en experiencias, en experiencias pasadas. Hace poco dirigí una campaña dirigida al área del Callao, una campaña de un proceso de educación y nos dimos cuenta en el proceso que el nivel de acceso a medios de comunicación digitales no era como lo teníamos pensado. Entonces, la segmentación del público objetivo, el mensaje que queremos hacer llegar va a ser diferenciado en cada grupo que identifiquemos. Porque vamos a usar un medio, un canal y un mensaje distinto para cada grupo que tenemos mapeado en este proceso. Ahora, las características y requisitos. El reconocimiento de la heterogeneidad interna dentro del electorado junto con la traslación de la segmentación de mercados del marketing político justifican la adaptación de los mensajes de nuestro candidato. Lo que mencionaba hace un rato, el mensaje que vamos a dar a cada público objetivo, a cada tipo de comunidad que tenemos mapeado, no va a ser la misma, siempre va a ser distinta, porque vamos a emplear diferentes tácticas y estrategias para poder llegar a ello, hacer que nuestro mensaje llegue, sea entendible, que lo puedan digerir, ¿no? Primero, los requisitos importantes son cuatro, la homogeneidad, operatividad, accesibilidad e identificación. ¿A qué me refiero con homogeneidad? ¿Qué significa? A la hora de segmentar a nuestro público, saber a quién les va a llegar el mensaje, vamos a ir dividiéndolos. Este grupo de acá es homogéneo, cuenta con la misma realidad social, vamos a llegar a ellos, este público también, entonces las vamos segmentando. Operatividad. Esta palabra me resulta interesante porque bajo el contexto en el que vivimos hoy en día, nos vemos en el tiempo de la inmediatez. ¿Qué me refiero con el tiempo de la inmediatez? Que es todo para ahora, todo para este momento. Las redes sociales, los medios de comunicación actuales han dejado atrás a los medios de comunicación tradicionales. Antes las noticias se leían al día siguiente, o lo leías en el reportaje de la mañana, de la tarde o de la noche, pero hoy en día, ¿con qué nos encontramos? Con las redes sociales, un TikTok que está en aumento, los Reels que las personas están pasando por ahí, por la calle. ¡Uy, pasó eso! El político, ¡ah! Lo graban, lo suben a las redes. Ya está publicado, el medio de comunicación quedó desfasado. ¿A qué me refiero? Volvamos a la palabra operatividad. La operatividad es el canal por el cual voy a emitir el mensaje a mi público objetivo. El canal que voy a utilizar. De repente, en este sector, pongámonos, estamos haciendo una campaña política. Este sector tiene vías donde puedo llegar, es accesible. Voy a llegar mediante pancartas, voy a hacer un meeting, voy a usar un medio de comunicación un poco más tradicional. Este sector, ese sector a donde quiero llegar es joven. ¿Dónde son identificados? Tienen buenos accesos a redes sociales. Entonces, a ellos los bombardeo mediante las redes, mediante TikTok, mediante Facebook. Mi otro sector, ¿qué medio voy a usar? Una campaña de tierra, porque estas personas no cuentan con acceso. El único medio de comunicación es la radio, porque ni la televisión llega. Entonces, la operatividad es un punto muy importante a la hora de realizar nuestra estrategia y segmentación en una campaña política, porque vamos a poder identificar qué medio de comunicación vamos a utilizar para hacer llegar nuestro mensaje. Accesibilidad, ¿no? Ese punto lo mencionaba en el tema de la operatividad. ¿Qué tan accesible es el medio que yo voy a utilizar para que llegue este mensaje que quiero que se les quede en la cabeza? El siguiente, Pepete, por favor. Vamos a entrar a un punto importante, pero quiero recordar algo, uno de los... Cuatro puntos importantes en la segmentación antes de pasar a tipos de lectores, ¿ya? Lo voy a dividir en cuatro puntos para ser breve. ¿En qué nos ayuda la segmentación? Por ejemplo, por ahí si alguien me hace una pregunta por el chat, la respondo. Voy a ubicarlo así, personalización de los mensajes. ¿Por qué voy a personalizar, como mencionaba, un mensaje para cada tipo de público objetivo? Optimización de recursos. Voy a poder optimizar, identificar los grupos más importantes o decisivos para la campaña. Se puede dirigir el presupuesto y los esfuerzos hacia los votantes clave, evitando desperdiciar recursos en audiencias que son menos probables de apoyar al candidato, por ejemplo, ¿no? Mayor impacto electoral. ¿No? Al conocer mejor a los votantes, se pueden diseñar estrategias más precisas para influir en su comportamiento electoral. Tan importante como eso, ¿no? Dirigirse a indecisos o movilizar a los simpatizantes a votar el día de las elecciones. Medición y ajuste. La segmentación nos facilita la medición del impacto de la campaña en diferentes grupos de votantes. Lo que va a permitir realizar ajustes en tiempo real. Oye, ¿no está funcionando tu segmentación, tu campaña política? ¿Qué haces? Un ajuste. Un ajuste. Vamos arreglando, ¿no? Mejorando la capacidad de la organización para responder a las dinámicas del electorado. Para eso, esos cuatro puntos que les mencioné, es tan importante la segmentación. Nos ayuda a optimizar recursos, a tener un mayor impacto electoral, una mejor edición, medición y ajuste, ¿no? Personalización de los mensajes, que es algo tan importante y que muchas veces se deja de lado. Algunas veces se cree que un mensaje puede ser el mismo para todos, pero es una falacia. El mensaje no puede ser el mismo para todos. No podemos hablar de la misma manera a todo el público, porque cada público es distinto. Cada público busca algo diferente. Ahora sí. Pasemos. Características y requisitos. El reconocimiento. Uy. Ah, ya. Tipos de electores. Gracias. El primer grupo formado por electores que muestran gran identidad, lealtad e identificación con un determinado partido político. Siendo así que siempre votarán por el independiente, independientemente del candidato o de la lista electoral que presenten, ¿no? A circunstancias, ajá, contesto político. ¿Qué quiere decir? Este es un voto duro. Por ejemplo, el fujimorismo es un voto duro. Campaña electoral donde sale el fujimorismo se lleva más del 40%, arrastrando, eliminando a muchos partidos políticos en el proceso que quedan relegados. El segundo grupo, el grupo blando, se caracteriza por mantener cierta afinidad e identidad con alguna opción política, orientado a su voto, tradicionalmente hacia esa formación, aunque el voto activo no es algo seguro, ya que evalúa la coyuntura electoral. ¿Qué tanto se está mostrando el partido, no? ¿Cómo se está moviendo? ¿Cómo va el candidato? Y la oferta electoral propuesta, ¿no? Evalúan mucho. Pasemos a nuestro tercer grupo. Conformados por el voto opositor. Es el voto duro de otros partidos políticos o candidatos. Prácticamente es similar al primer grupo que mencionábamos, que es el voto duro, donde, por ejemplo, hablamos del fujimorismo. Tiene un voto duro. Siempre se lleva más del 40%, el 30%, aunque la última elección bajó, ¿no? El APRA antes tenía un voto duro, pero ahora hemos visto que ha bajado. Sin embargo, sigue teniendo un voto duro, porque se sigue jalando un porcentaje de los votos, ¿no? Ahora íbamos viendo, identificando. Y nuestro cuarto grupo está constituido por la masa de electores indecisos. Los componentes de este segmento están poco involucrados en la política. No manifiestan identidad, simpatía o lealtad con ninguna organización política. Son los rebeldes, vamos a llamarlos. Es un elector poco informado de los temas públicos. Puede decidir votar por un partido o incluso no votar. Son indiferentes, son los rebeldes, los que ya se cansaron de la política, los que ya no saben por quién votar y deciden ya ponerse una venda y decir, ¿sabes qué? No quiero saber más. Lo dejo. Siguiente, PPT, por favor. Sí, y justamente una pequeña intervención, colega, que justamente es esta masa de indecisos con las que tenemos que trabajar en una etapa específica de nuestro proceso de marketing electoral. Porque justamente este es el voto que puede definir una contienda. Más adelante vamos a hablar exactamente de cómo tratar con el grupo de indecisos. Es una masa muy, pero muy interesante que no debemos dejar de pasar. Así porque así. Gracias Edwin por tu complemento. Es algo interesante, ¿no? El voto duro y los demás. Vamos a hablar sobre el comportamiento electoral. Es la actitud individual o colectiva que desarrollan los votantes a lo largo del proceso electoral y culmina en el momento de la decisión de votar a favor de un partido político. O sea, el proceso del inicio hasta el fin. También es válida en muchos de los votantes la abstención, ¿no? De la misma, ¿no? Que varía diferente. Como lo mencionaba en el punto anterior, los que ya no quieren saber de la política. Ese es el grupo cuatro. Que simplemente están cansados, que se abstienen a votar o son indiferentes. Ya les da igual. Ya no creen en la política, un punto que el profesor Edwin mencionaba anteriormente. Y que ahora se ve mucho, ¿no? Lo que no saben es que cuando tú no votas a favor por nadie, tu grupo, tu voto o voto viciado se va por el partido que va liderando, ¿no? Entonces vemos cierta irresponsabilidad de uno al votar. Para obtener acceso a nuestro curso completo, más material visita nuestra página web www.encap.edu.p www.encap.edu.com www.encap.edu.com